hola hoy vamos a ver cómo activar y desactivar el tema oscuro en nubia red magic 7 lo podemos hacer esto en dos modos primer modo entramos en la aplicación ajustes y aquí en ajustes buscamos en la pestaña que se llama pantalla aquí la tenemos entramos y aquí buscamos modo oscuro aquí tenemos en la pestaña pues entramos pulsando en el botonito a la derecha activamos modo oscuro pulsamos otra vez para desactivar volvemos y lo mismo podemos hacer en la barra del estado es un modo más fácil la deslizamos hacia abajo dos veces y buscamos un modo oscuro si en esta parte no aparece deslizamos hacia hacia derecha y aquí lo tenemos pues pulsamos para activar pulsamos para desactivar si alguien necesita entrar en ajustes de modo oscuro o tema oscuro otra vez en un modo más rápido lo podemos hacer sujetando el icono de modo oscuro y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo